hola chicos hoy vamos a ver lugares geométricos en el plano polar así que ya traje mi plano polar y también traje para que nos acordemos de que es un lugar geométrico lo hayamos definido como el conjunto de puntos que cumplen con una condición dada y aquí traigo tres ejemplos de lugares geométricos que vamos a ubicar en el plano vamos a empezar con el a lo voy a poner de color rosa y dice que son las coordenadas de la forma r teta en el plano polar tales que la coordenada r es igual a 4 algunos ejemplos de coordenadas que cumplen con la condición del conjunto a serían por ejemplo el 4,0 que viene a estar aquí en la ocurren si avanzamos 4 y no movemos el ángulo para nada también el 4,90 avanzamos 4 y luego abrimos el ángulo 90 grados o sea que venimos a caer aquí tenemos también el 4,45 el procedimiento sería el mismo avanzar 4 y luego bajar 45 grados entonces avanzamos 4 bajo 15 bajo 30 bajo 45 caería aquí y el último ejemplo que tengo aquí es 4,200 entonces empezamos igual abrimos 4 en el eje polar y vamos a girar un ángulo de 200 grados o sea que vamos a girar como como hasta por aquí aquí entre 195 y el 210 ok entonces notemos que todos los puntos que marcamos están en este circulito sí y justamente eso es lo que cumplen los puntos en ese circulito sí que son de la forma 4, algo donde ese algo pues puede ser cualquier ángulo así que el lugar geométrico del conjunto a es la circunferencia de radio 4 es decir esta que había marcado ahora vamos con el conjunto B que son las coordenadas de la forma Rθ que tienen su coordenada teta oscilando entre menos 15 grados y 30 grados notemos que la coordenada R no tiene ninguna restricción nuestra única restricción es sobre el ángulo así que R puede ser cualquier número ya sea positivo o negativo algunos ejemplos de coordenadas que cumplan con la condición del conjunto B sería el 1, menos 15 porque menos 15 si alcanza a cumplir la condición que se requiere para el valor de teta esta otra podría ser 2,30 otra vez porque 30 grados si está en el límite del valor de teta menos 1,15 grados en efecto 15 grados si está entre menos 15 y 30 y 5,0 porque otra vez de nuevo la única condición que tenemos está en teta y pues si en efecto 0 si vive entre menos 15 y 30 para ubicar este primer punto lo primero que voy a hacer es como el ángulo es negativo lo voy a abrir para abajo entonces es un ángulo que se ve así acuérdense empiezo en el rayo polar y voy a bajar 15 grados y es esta primera línea y luego lo que toca es en esta línea avanzar 1 así que voy a llegar a este puntito de aquí siguiente 2,30 lo que voy a hacer aquí es avanzar 2 en el rayo polar y abrir un ángulo de 30 grados eso me va a mandar para acá aquí está 2,30 siguiente menos 1,15 primero voy a marcar el ángulo de 15 y luego voy a avanzar 1 en sentido negativo entonces el ángulo de 15 es este de aquí este que acabo de crear y avanzar 1 negativo recuerden los positivos serían para acá los negativos serían aquí y en el último es 5,0 entonces voy a avanzar 5 en el polo y como el ángulo es 0 no me voy a mover a ningún lado ahí está ya limpié el cochinerito que había hecho pero dejé marcado los puntos que habíamos seleccionado notemos aquí están y aquí notamos que no alcanzamos a reconocer algún patrón entonces vamos a tener que analizar nuestro conjunto entonces a ver vamos a ver qué pasa cuando tenemos primero R's mayores iguales que 0 entonces lo que pasa es que estamos marcando este rayo polar y luego me dice bueno, la dirección puede afilar entre menos 15 o 30 es decir, este rayo se puede bajar 15 grados o bien se puede subir 30 grados muy bien y ahora notemos que cualquier punto que viva entre esas dos líneas que resultaron de mover el rayo polar de menos 15 a 30 grados pues son todos estos puntos que caben aquí adentro de esta como rebanadota de pisa infinita y todos cumplen la condición porque todos los ángulos aquí pues van a estar entre menos 15 y 30 sí, y acuérdense R puede tomar cualquier valor así que pueden estar tan chiquitos tan cerca del origen como quiera o tan lejos del origen como sea sí, porque el rayo puede ser muy chiquito o muy muy grande pero seguimos teniendo el problema de que este punto pues no está dentro de esta rebanada infinita y qué es lo que está pasando pues que este punto tiene su coordenada R negativa estos tienen su coordenada R positiva pero este la tiene negativa entonces vamos a considerar ahora los puntos que tienen R menor que 0 por ejemplo vamos a utilizar esta coordenada 2,30 pero ahora con el 2 negativo entonces voy a caminar en vez de para el positivo los negativos 2 va a caer aquí menos 2,30 grados ahora vamos a fijarnos en esta coordenada 1, menos 15 pero ahora con la coordenada R negativa o sea menos 1,15 entonces ya que estoy en esta línea pero ahora en vez de caminar para los positivos voy a caminar para atrás entonces voy a caminar en esta dirección nada más 1 voy a llegar aquí menos 1,15 grados negativos ahí está aquí otra coordenada teníamos acá esta verdad 5,0 entonces me quedo en el rayo polar porque el ángulo es 0 pero ahora voy a caminar para atrás entonces aquí había caminado menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 voy a marcar este punto como menos 5,0 grados y justo lo que vamos a tener ahora si pasáramos cada punto que tiene coordenadas positivas a su resplendiente coordenada con R negativa pues caeríamos en este otro lado de la rebanada así que lo que voy a tener aquí voy a extender este rayo de menos 15 grados y también voy a extender este rayo de 30 grados y lo que ahora tengo cuando uso las R negativas es que voy a tener también esta otra rebanada infinita de pisa así que en conclusión el lugar geométrico del conjunto B pues son dos rebanadas de pisa esta primer parte de acá corresponde a las R que tienen coordenada mayor que 0 el origen corresponde a lo que tiene R igual a 0 y esta rebanada de acá tiene R menor que 0 así que el conjunto B son dos rebanadas de pisa y en nuestro último ejemplo es el conjunto C que son las coordenadas de la forma Rθ tales que R está entre 1 y 3 y así como en el ejercicio A que con R igual a 4 tenemos la circunferencia de radio 4 aquí con R igual a 1 pues tenemos la circunferencia de radio 1 con R igual a 3 vamos a tener la circunferencia de radio 3 pero a nosotros no nos interesa en sí que tenga radio igual a 1 ni radio igual a 3 sino que tenga radio que viva en medio de 1 y 3 así que lo que voy a tener que marcar es lo que está adentro de esta bonita de este disquito muy bien y ya solo nos queda ponerle a este disco de radio mayor que 1 pero menor que 3 el nombre de que es el lugar geométrico del conjunto C y bueno eso es todo lo que les quería contar por hoy pero antes de irme les voy a dejar un conjunto E como reto para que se diviertan viendo cuál es su lugar geométrico y bueno el conjunto E consta de las coordenadas polares tales que el radio es mayor que menos 1 y su ángulo está entre 45 y 135 grados y ahora sí ya voy a terminar el video nos vemos